¡Hola! Soy Jorge Díaz y esto es Cuatro Ruedas y un Morral. ¿Saben dónde me encuentro? Me encuentro en San Sebastián de los Reyes. El 6 de enero de 1585 fue fundada San Sebastián de los Reyes. Es el único estado que tiene dos santos patronos. Aparte de eso tiene una catedral hermosísima y tiene un pintor, el pintor ingenuo más importante de toda Venezuela. 180 premios, Carlos Galindo. También crearemos los tres diputados que tuvo este estado, el único estado que tuvo tres diputados en la firma del acta de independencia. Ellos son Felipe Fermín Paul, Francisco Javier de Uscateris y Martín Tobar Ponte. También conoceremos su posada, su gente, su maravilla, su casa de la cultura, el Ateneo. Juro por Dios que no aguanto y ese sería mi final. Todo esto en Cuatro Ruedas y un Morral. Yo soy Jorge Díaz, que acompáñenme, pero primero voy a comer. Cuatro Ruedas y un Morral. Con Jorge Díaz. Les doy un consejo. Por favor, siempre usen su casco. No hagan lo que yo estoy haciendo, que es una imprudencia. San Sebastián de los Reyes es una antigua ciudad venezolana fundada en 1585 por Sebastián Díaz Alfaro. Su nombre se debe a que la fecha de su fundación coincidió con el Día de los Reyes, el 6 de enero de 1585. San Sebastián está situada en la altitud de 367 metros sobre el nivel del mar, en la ruta que une a los valles del Tuyi y la capital del país con la región de los Llanos. La vía desde Caracas es muy agradable hasta San Sebastián de los Reyes. Usted puede pasar por la vía de Charayave, por la Virgen de Betania y ahí llegará, antes de llegar a Camatagua, rumbo a San Sebastián de los Reyes. Voy a conocer esta iglesia que se llama Santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Voy a conocerla. Ya saben cómo me gustan los de las iglesias. Y por qué no visitar en este pueblo tan bello esta iglesia y conocer sobre su historia. Vengan. Iglesia de estilo neoclásico construida en el siglo XVII. Posee un templo mayor, separados por columnas, y fue una construcción que se inició en 1680 y culminó en 1725. La arquitectura que hoy en día ampara la imagen de la Virgen de la Caridad. Al frente lo que tengo es la Plaza de los Próceres. Estos tres próceres estuvieron en la firma del Acta de la Independencia. Fíjense ustedes, así que vamos a rendir un pequeño homenaje a estos tres próceres. Aquí están los tres próceres, pues que se les rinde honores en esta plaza diciéndole los tres próceres. Pero realmente fueron tres diputados que estuvieron en todo lo que fue el Acta de la Independencia. Ellos son Felipe Fermín Paul, Francisco Javier de Uscateris y Martín Tobar Ponte. Este último es donde está asentado hoy en día la colonia Tobar, ya que él fue el que donó las tierras. Los invito a que conozcan a mi pueblo, San Sebastián de los Reyes, lo más lindo del Estado de Aragua. Tengo que decirles que el municipio de San Sebastián ocupa una superficie de 734 kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 20.000 habitantes. ¡Uy, qué bueno! Ya llegué al Templo de Nuestra Señora del Carmen. El 6 de enero de cada año se alzan las banderas sobre el Templo Mayor de San Sebastián y el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, anunciando el comienzo de las celebraciones en honor a San Sebastián Mártir y a la Virgen de la Misericordia y Caridad. El día 20 de enero se rinden honores al glorioso Martín San Sebastián, festividad que data desde la fundación. La peregrinación acude de todos los rincones del llano y de los estados vecinos. La ciudad se llena de visitantes que llegan a testimoniar su devoción a la Virgen de la Caridad. Estas celebraciones se efectúan desde el 22 de enero del año de 1692. Este es el Templo de Nuestra Señora y ahorita estoy en misa. ¡Shh! Silencio, que me voy a conectar con Dios. San Sebastián es arte, es cultura, es teatro. También es historia. Una de las peculiaridades de la Iglesia Matriz es que allí reposan los restos del padre Monseñor Francisco Javier Peña, el padre Pernía de Casas Muertas de Miguel Otero Silva, uno de sus grandes personajes. ¿Cómo estás, pana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lo que más me impresiona en esta Sebastián de los Reyes es que por donde ustedes se metan va a conseguir muchos motorizados y parte de ellos son estos, el Hospital Mototaxi. ¿Qué tal? Señores, ¿qué les puedo contar que ustedes no hayan visto en este primer negro todo? Pero en la segunda parte verán muchísimas, pero muchísimas cosas más desde San Sebastián de los Reyes. Estuve en el Ateneo de San Sebastián de los Reyes. Es realmente una casona impactante, muy bella, muy hermosa, con techos rojos, grandes columnas y sobre todo llena de pintores, artistas, escultores y hasta unas palomitas que andan volando por ahí. Gracias por vivir en locura, locura, locura. Mi nombre de Miguel Ramón Utrera es porque es un poeta nuestro, sansebastianero, nacido en este pueblo. Esta institución, Premio Nacional de Literatura, y esta casa fue la primera escuela del municipio donde este señor impartió clase y en honor a él y a su trayectoria artístico-cultural y educativa lleva el nombre de don Miguel Ramón Utrera. Miguel Ramón Utrera nació en San Sebastián de los Reyes, en el corazón de los fértiles Valles de Aragua, en 1908. Fui corresponsal de los diarios principales de Caracas, por el interior. Fui escritor en revistas, fundé revistas, fundé escribir para periódicos generales. Y en el intermedio de esa segunda etapa de trabajo, ordinario, se presentó la coyuntura de pasarme a la docencia. Y comencé la otra etapa del docente, con mucho más pasión que cualquier otra cosa, hasta de las mismas letras. Asociando entonces letras y docentes. Uno de sus poemas más famosos fue Los Caminos de la Sierra. Es hora del fin de referir este hecho, decir lo que hemos visto a la vera del bosque en la mañana. Miguel Ramón Utrera Invitamos a las personas que conozcan este bello pueblo sansebastianero, al sur de Aragua, que esconden cuatrocientos y pico de años de historia. Así que los invitamos muy cordialmente. Y seguro van a ser recibidos y van a ser atendidos por un cálido y bello público sansebastianero. Sin duda alguna, un sitio que usted debe visitar aquí en San Sebastián de los Reyes, es el Museo, asidero de la historia de un pueblo. Una fascinación tremenda se siente al pisar la casona colonial, ubicado en la calle Bolívar de San Sebastián de los Reyes, que aguarda con vehemencia casi tres siglos en miles de cartas, objetos y muestras de artes de incalculable valor. El museo también es núcleo de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil. Y para muestra un botón, esta orquesta que estoy dirigiendo. Jorge, para cuatro ruedas y un morral eres buenísimo, pero para dirigir un examen de flauta no sirve. Mi nombre es Andrés II Rodríguez Gómez, hijo del escultor que hizo la estatua de Bolívar, con realmente sus medidas muy exactas, su tamaño, su peso. El nombre del escultor era Andrés Rodríguez Ramírez, que duró 110 años y fue escultor, fue pintor, fue músico, fue barbero. Un hombre realmente extraordinario que ha tenido este pueblo y se puede decir pues que todo el Estado y toda Venezuela. Vivimos en un mundo en donde la ingenuidad parece que no tiene ningún sentido. Los niños son los únicos que aparentemente conservan esa ingenuidad y hasta cierto punto, después la pierden. Pero hay un hombre aquí en este pueblo que todavía a pesar de su edad conserva esa ingenuidad y la expresa en cada uno de sus cuadros, pensamientos y pinceladas. Yo soy Carlos Galindo, tengo 50 años pintando, 180 premios, 400 exposiciones y 12 homenajes en vida. Creo todavía seguir pintando con la zurda, no puede con la derecha. Una vez una periodista me dijo que si yo sigo pintando, bueno yo, si los dos bandos se me dañan, pinto ya con la boca. Sigo siendo ingenuo, sigo siendo ingenuo. ¿Siempre te criaste acá o...? En Caracas. En Caracas. ¿Y cómo fue que empezaste a pintar, Carlos? Bueno, porque yo siempre trabajaba y me hacía vocación desde pequeño. Que estaba en la escuela y que estudiaba aquí, siempre me gusta pintar desde chiquito, hacer muñequitos, hacer cositas y me quedé en la pintura. Le dije más a la pintura que a la actitud. ¿Y cómo fue que empezaste a comprar tus lienzos? Bueno, yo trabajaba. ¿En qué trabajabas tú, Carlos? Vendiendo mercancía en la calle. ¿Y qué vendías? Vendía hojillas, vendía por lo menos peine, vendía... ¿Pero en la calle andabas? En la calle objetos de yeso, figuras. O sea, que tú eras un buhonero. Sí. Oye, qué bueno, Carlos. Y allá en Caracas. En Caracas. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Bueno, a menos cuando te da 12 años. ¿12 años? Sí. ¿Y cuando decidiste pintar con la zurda, me imagino que fue difícil o no? No, no tanto, porque en una época yo jugaba bola con la zurda y se me hizo más fácil. O sea, que ahí está todo el secreto de la cosa. Señores, hay que jugar bola para que cualquier cosa... Un ejercicio todo el tiempo. ¿Y en qué año fue que te vino el ACB? Hace como dos años y medio. ¿Y estás ahorita en rehabilitación? Sí. ¿Y cuántos cuadros desde ese momento hasta acá has hecho? Más o menos como he hecho, más o menos como 20 cuadros que tengo aquí. Esto que tengo aquí. ¿Que van a una exposición ahora? Sí. ¿Qué exposición van? A la Casa del Artista. La Casa del Artista y creo que tienes una exposición en España. En España. ¿En España y Nueva York? En España, patrocinado por ellos mismos. Pero en Nueva York en estos días se está haciendo una subasta donde tú estás con quién ahí? Con Pablo Picasso, Salvador Dalín y Sequeiro. ¿Qué tal? No les llevo nada, señores. Nada más por lo que yo estoy aquí. Esto es oro puro lo que tenemos acá. ¿Quiénes tienen cuadros tuyos? Porque yo sé que tú con los presidentes de Venezuela, Rómulo Ventancourt, ¿Tienes cuadros míos? ¿Cuántos te compró? Me compró como unos 10 más o menos. Como 10. Ok. ¿Y tu Villalba te compró? Como dos. ¿Raúl León? Raúl León me compró también un cuadro, recuerdo. ¿Rafael Caldera? Me compró como dos cuadros. Ajá. El que me compró, Luis Arturo me compró como cinco. ¿Carlos Andrés Pérez? Me compró como tres cuadros. Como tres cuadros. ¿Y Chávez? Chávez me compró como ocho cuadros, ocho o diez cuadros. Ocho o diez cuadros. ¿Tienes una buena amistad con él? Sí. Bueno, con todos tuviste buena amistad. Cuando vino aquí, cuando vino aquí, que se inauguró aquí la espada cultural. Estaba la señora Casaño, tenía una colectiva con todos los pintores aquí, ¿no? Entonces le digo, ahí viene Chávez. No le digas si es Chávez, tú eres Galindo. Señora, por favor. Usted prácticamente es una amistad ya donde mí. Yo siempre veo un hombre que salgo de todas partes. Yo lo conozco a él y conozco a la padre de él. Está bien, porque usted dice, usted es la que manda. Entonces esto cuando viene, pues, Carlos Galindo, mira el amigo, el lustre. Una foto con Galindo. Entonces me dice, me recuerdo ese, eso ya lo he echado, cuando estaba ahí, cuando estaba ahí, cuando estaba ahí, con ella en la celda. Ah, sí, hombre, muy bonito. ¿Sabes una de las cosas que me llama la atención? Que, por ejemplo, con tu arte y con el arte de muchos artistas, pues, en Latinoamérica y otras partes del mundo, de esta manera ingenua, hubo como una especie de, no de conflicto, pero sí tuvo que poner a los críticos a pensar. O sea, que si realmente lo que tú hacías era arte o no era arte. Porque se tomaba como una ingenuidad, pero al final se tomó como un arte, porque es el arte de comunicar. Y tú estás comunicando con tu expresión, lo más auténtico que tú eres. Hace pocos años se pensaba en eso, ¿verdad? Estaban casadillas, estaban luchando y esperaban el mini en eso, que era posible, que era una cosa creativa, que era el verdadero artista el que nacía, se nace. Y ahí hay todavía ese... Y afro-obultos, discutían eso, y hay como 44 mil afro-obultos, que para descanse. ¿Y tú qué piensas? Que sí es arte, ¿no? Sí es arte, porque es una cosa que uno está viendo copia, uno piensa lo que uno se imagina y lo pintó. ¡Qué gran hombre y qué gran pintor, este gran pintor ingenuo, Carlos Caliño! Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero no se vayan, porque en la próxima parte iremos a la Gruta de Lourdes, conoceremos la Posada de Aguara, iremos a la Ruta del Queso, y por supuesto a divertirnos y pasarlo sumamente bien aquí en San Sebastián de los Reyes. ¡No se vayan! ¡Ya regresamos! La Gruta de Lourdes La Gruta de Lourdes es una cueva natural que presenta atractivos para el turismo de aventura y consagrada a la Virgen de Lourdes, donde cada año se realiza una peregrinación. Entrar a esta cueva te lleva a otro universo, es excepcional. Bienvenidos, Jorge, a San Sebastián de los Reyes, ciudad primogenita del Estado de Aragua. Un placer que ustedes se encuentren acá, conociendo a nuestro hermoso pueblo y a sus bellezas naturales, como en este caso la Cueva de Lourdes, conocida como la Gruta de Lourdes. ¿Muy larga? 93 escalones. ¡Wow, man, ya yo estoy viejo para estar cubriendo 93 escalones! Agárrese, pues. Ahora, lo bello es cómo se hizo esa gruta, bueno, espontáneamente, naturalmente, y además tengo entendido que aquí se hacen misas, ¿no? Sí, los 11 de febrero de cada año es cuando se nombró, hace 98 años, la gruta se declaró ermita natural de Venezuela. Los 11 de febrero se celebra lo que es la Virgen de Lourdes, porque es rógico, la gente le dice gruta y las grutas son manifestaciones. Naturales. Se sabe, grutas son cavidades muy limitadas, pero esta es una cueva, y era una especie de, una modesta homenaje a lo que es la Gruta de Lourdes en Francia. ¡Mira, la gruta! Sí, señor, la Gruta de Lourdes. Vamos hacia adentro. Estamos en... Me siento como un vampiro. Bueno, acá, bueno, estamos entrando a lo que es la primera cámara. Se denomina cámara de la fuente, y esto lo podemos constatar porque en esta época de lluvia, de invierno, tiene muchas filtraciones de aguas pluriales, ¿no? Y entonces tú vas sintiendo, y si hacemos silencio, podemos escuchar el goteo, ¿ves? Y esto es lo que nos ha permitido a nosotros, como aquí donde tenemos la luz, el goteo, cómo se empieza a formar lo que se llaman las estalalpitas. De donde cae eso abajo, se van formando lo que se llaman las contras, que son las estalalmitas. Cuando suceden esas dos cosas, que llegan a un hice, eso, te estoy hablando de miles y miles de años, se forman los fenómenos o los espelotemas, que se llaman columnas. Este es un portillo, no es natural. Al llegar acá, San Sebastián, en su quinta mudanza, se consiguieron con la hostilidad de la india que vivía y habitaba en este sector, que eran los india Kirikiri, y que cada vez que ellos levantaban, trataban de construir sus chozas, sus viviendas, ellos las quemaban. Posteriormente, de acuerdo a tanta hostilidad, ellos subieron acá, y una manera de poderlos emboscar o sitiarlo, fue que con pólvora hicieron estos portillos. ¡Hasta la próxima! Sin duda alguna, San Sebastián de los Reyes es una cajita de sorpresa. Les vuelvo a recordar que fue fundada en 1585. Pero bien, ahora les quiero mostrar la ruta de los quesos, y por qué no, comer y disfrutar un rico queso de mano. ¡Acompáñennos! En la calle Campo Elía, es la ruta del queso de mano, denominada así, porque se encuentran allí, la mayoría de los queseros artesanales de acá de la zona. Luego que se hace el proceso de la leche, se saca la cuajada, se pesa de 6 kilos. Dependiendo de la consistencia, si está muy dura o muy blanda, se le echa entre 700 y un kilo de suero con sal, suero dulce. Y eso es lo que le da la consistencia a la hora de cuando uno los corta y los cocina. Luego se lleva allá al caldero, se deja que se cocine lentamente, hasta que dé la consistencia requerida para sacarla y cortarla y colocarla en los moldes. Si quieres, pruébelo para que vea una exquisición de queso. Déjame probar este queso a ver. ¿Qué es? ¿Cuál es el queso de mano que me gusta? Telita. Sí. ¿Este es un queso de mano? De telita. ¿Cuánto puede durar este queso si alguien lo compra de aquí, que va a Rufo a Caracas o a Perfiro a otro lado? De entre dos y tres días. Sí. Se refrigera en la nevera, ¿no? Sí, se refrigera y se mantiene entre dos y tres días. Está riquísimo, lo recomiendo. Si usted viene por la perimetral, ¿de dónde viene esta? ¿De Aragua? ¿Este otro espacio por donde? De este lado viene de Huarico, de San Juan de los Morros, y de este lado viene de San Casimiro, Aragua. Después de comer un rico queso, ¿qué más podemos hacer si no visitar una de las posadas más bonitas que se encuentran aquí en San Sebastián de los Reyes? Están en la posada La Yaguara, ubicada en San Sebastián de los Reyes, en el sector Yaguares. Una posada pequeña de apenas 12 habitaciones, súper confortable para descansar, para comer sabroso, y para tener ese intercambio con la naturaleza. Vamos a comernos un rico, pero una rica tortilla, mejor dicho, de huevo de avestruz. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Acompáñennos! Para realizar una tortilla de huevos de avestruz, es sencillo, simplemente tienen que tener un avestruz en su casa que les ponga o les proporcione estos huevos. Y es tan fácil prepararla porque nuestros ingredientes son lo más común que pueden tener cualquier tortilla. Las papas, aceite de oliva, pimentón y cebolla cortada en tronco. Y su sal, de acuerdo al gusto de cada quien. Bien, perfecto. Aquí tienen ustedes el huevo de avestruz en toda su plenitud. El procedimiento a seguir es simplemente que las papas cortadas y remojadas las vamos a poner en un caldero con el aceite de oliva para que ellas se cocinen lentamente. Y le vamos a ir incorporando la cebolla cortada en trozos y luego los pimientos. Empezamos a darle al batido como tal para que se vayan uniendo las dos partes del huevo. Procedemos a armar nuestra base de tortilla y en este momento le incorporamos el olor es exquisito. De este huevo de avestruz van a salir mínimo, mínimo como seis a ocho tortillas de este tipo. Aquí quedan las tortillas de huevo de avestruz. Ya ustedes vieron en pantalla todo lo que tenían que ver sobre San Sebastián de los Reyes. Yo estoy sumamente contento porque he conocido a su gente, he compartido con ellos, he conocido de la historia de acá de San Sebastián de los Reyes que es la propia historia porque somos venezolanos todos. Y vimos cómo era la estatua de Bolívar realmente del tamaño real. Estuvimos con la gente de los quesos en ese camino maravilloso de las queseras. También conocimos a Carlos Galindo. Sobre todo lo pasamos sumamente bien con el calor humano que nos han dado aquí en San Sebastián de los Reyes. Pero hay algo que yo no sabía, que en San Sebastián de los Reyes habían avestruces en un sitio llamado La Ayaguara. La Ayaguara no vayan a creer que es lo que está en Caracas, no. Es esta posada maravillosa donde estoy. ¿Y saben qué? Que yo me voy a bañar en este instante porque esto se acabó. La Ayaguara no vayan a creer que es lo que está en Caracas. La Ayaguara no vayan a creer que es lo que está en Caracas.